Domingo 23 de julio, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas de la incertidumbre a la sorpresa. Jornada de caza en familia. En este episodio de Jóvenes Cazadores viajamos hasta Piamonte junto a un padre y su hijo. Máximo y Corrado no solo comparten lazos de sangre. También les une estrechamente su pasión cinegética. Recorren el mundo cazando ungulados, acumulando experiencias y creando recuerdos. El especial vínculo entre ellos será el hilo conductor de esta aventura y el catalizador la caza, en concreto el rececho de un gran gamo. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión. Cazavisión.